Amigos de disección, mi nombre es Sandy Moon y estoy con dos, cuatro, ya son seis, guapísimos, pero déjenle lo guapos, lo talentosos y grandes actores. Cuando les dicen jóvenes actores, ni madres, son unos actores. Acabo de ver una pieza teatral magníficamente dirigida por mi maestro Rafael Perrin, que de verdad es un agasajo, pero es angustiante. Chequen nomás, chequen ustedes. Estoy temblando de lo que acabo de presenciar. Acabo de ver Cash, una obra estrujante, una obra fuerte, una obra contundente, donde estos pedazos de actores nos sumergen al mundo del secuestro, al mundo de la violencia, al mundo de la soledad, del abandono personal, de la historia de vida de cada uno, que los orilla a tener momentos violentos. Entonces está conmigo René Duperón, Luis Fernando Peña, Carlos Spitzer, Luis Antonio Aguilar, Ruiz Henderos y mi querido Manuel Ocauri. Ellos conforman el elenco de Cash. Y a ver chicos, platiquen, platiquenme su experiencia arriba del escenario, saliendo ahorita de esta función que es una adrenalina y un ejercicio físico y psicológico impresionante. Ustedes allá arriba perciben la energía del público. ¿Cómo se sienten, Luis Fernando? Híjole, contentos. Como puedes ver, si seguimos todavía con la adrenalina arriba, salimos muy contentos. La verdad es que siempre que dejamos al público así como tú estás, nos damos por bien servidos. Cuando sabemos que el público se va con esta pequeña paranoia y que de pronto es como, ay, voy a tener que salir por mi coche y esperarlo diez minutos a fuera del teatro. Así es como, wow, cumplimos con nuestro trabajo, con lo que nos marcó el maestro Rafa. Contentos, contentos con este pedazo de obra, contentos con el resultado, con lo que ha venido sumando hoy que es la quinta función. Hay cosas increíbles que ya vienen para acá y entonces felices. Creo que hablo a nombre de toda la compañía, felices de lo que hacemos cada ocho días y realmente deseosos de que a partir de mañana empezamos a pensar todos que ya se acuerdan. Deseamos que se pueda desentrarse. Así es. Y aparte es un mensaje, un mensaje directo que le mandan a la sociedad porque estamos viviendo tiempos extremadamente violentos, que sí se vivían antes la violencia, pero ahorita se ha magnificado impresionante a todos los niveles. Ya no vamos a meter cuestión de género, sino ya es de humano a humano. De verdad, vamos a hablar. O sea, ya no vamos a, ay, la bandera de no, solo las mujeres sufren. No, señores. Los secuestros, la violencia, los asaltos, todos los sufrimos como seres humanos. A la hora del día. Entonces, a ver, rápidamente sustentir de esta obra cada uno rápidamente. Emanuel. Bueno, pues es un agasajo, de verdad, poder entender, bueno, primero ser parte de este proyecto y que la dirija este Perrín. Y sobre todo estos personajes también. ¡El igualado! ¡El igualado! ¡Me lo volaron, el igualado! No, Rafael Perrín, por favor. Y bueno, disfruta de estos personajes que de verdad son un poquito, de la muestra de todo lo que es la sociedad, ¿no? O sea, que te quedas con esta duda de quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? O sea, más bien tendrías que entender a cada personaje para poder juzgar, o bueno, ni siquiera juzgar, entender. Y como dijo Carlos en la entrevista a la que fue en disección, no vamos a decir, no hay que decir nada, solo quiero su percepción personal, porque esto es algo que debe de vivir la gente sin spoilers y sin dar mucho contexto de la historia, de verdad tienen que sentarse en esas botacas con el fruit. A mí me pasa dos cosas con la obra. La primera es como drogarme, o sea, subo al escenario, de repente no sé qué pasó, yo bajé y estoy, o sea, fue como una descarga de adrenalina y me siento como si te acabaras de aventar del bungee, o sea, como es de emoción. Y como dice Lucho, es de repente como ya quiero otra vez, quiero otra vez, quiero pasar otra vez. Y por otro lado, me gusta mucho el dar un mensaje y darle voz a una parte de la sociedad muy estigmatizada y que de repente valga la pena como no juzgar tan pronto y de repente decir, es un ser humano, como tú acabas de decir, más allá de rico, hombre, mujer, pobre, tal, es un ser humano. ¿Qué es? Y dar ser humano. Y darle voz, o sea, darle voz y darle un espacio a este sector y a esta sociedad se me hace una oportunidad enorme y muy gratificante que usted tenga la oportunidad de poder hablar de, como de esa parte. Sí, a mí, digo, aparte de que estoy con unos monstruos en escena de que de niño los veía y era un sueño. ¡Sí, ya me hicieron un camino! ¡No, no, no! O sea, de niño los veía y ahorita es un sueño actuar con ellos y súper, súper emocionante, aparte de que la obra es una obra y como han dicho todos, de seres humanos. O sea, esta parte tan importante de no perder la conciencia, de no perder esta sensibilidad que hemos perdido mucho por razones sociales, políticas, lo que sea, pero no perder esta sensibilidad como ser humano. Sí, creo que el regalo de poder retratar una sociedad que definitivamente ve en decadencia y que este tipo de hechos ya no son propios de un sector marginado, no queremos apoyar la obra, pero que cualquiera te puede poner, cualquiera te puede llevar al escenario y entender que de pronto son un vicio tan común en el ser humano hoy en día que es el dinero. El dinero mueve... ¿Cash? Mueve cash, cash mueve muchas cosas y entonces es un regalo. Yo vengo de hacer comedia y tener la oportunidad de expresurizar a la gente de tanto estrés está increíble, pero también meterlos en un thriller como este, híjole, es bien rico. Salen bien afectados de aquí, ¿verdad? Y eso me encanta. ¿Cómo las groserías, bro? ¿Se añade, por favor? Pero cuando vengan las van a decir. ¿Qué les digo? Yo les digo lo mismo que les he dicho siempre, magia, magia, no me voy a cansar de decirlo, cash es muchísima magia. Estoy ahorita bajándome a hacer esta escena y de verdad estoy vibrando y me cuesta trabajo llegar ahorita a dormir. Y sin decirles más, Chorri, para que no piensen que seis cabrones están aquí nada más hablando y hablando y hablando, yo los reto a que vengan a ver Cash y que sientan lo que nosotros estamos sintiendo ahorita porque de verdad es impresionante cómo el público cada uno de ustedes lo va a sentir en la butaca. Vénganla, disfrútenla y sientan la experiencia Cash. Los invito y los reto a que vengan a vernos. No, hasta yo siento que actúe, imagínate. Sus redes sociales, echen sus redes sociales. Es Cash y un bajo la obra en Instagram, Twitter y en todas las redes. Mis redes es René y un bajo dupeilón. Arroba Luis Fernando P y un bajo MX. Arroba Carlos y un bajo Mx. No lo uso. Entonces no se lo hagan. Hay que ver la entrevista pasada. Arroba Luis Aguilar GLC. Híjole, no sé si es eso. Arroba Ruy 8 8 en todas las redes. Arroba Ocabri con K e Y. Arroba Salimundes S y no me siguen, cabrón. Arroba. Todos son el léxico. Todos son el léxico. Ese léxico lo sacaste del escenario. Yo sí soy barrio. ¡Es por! Aunque me quedan cuerita, pero sí soy barrio. Chavos, de verdad estoy alteradísima. Gracias por hacernos vibrar, de verdad, todos y cada uno, por hacernos sentir, por darnos estos pedazos de obra. Que sí, es una obra muy bien escrita, muy bien dirigida, pero sin ustedes no se hace realidad. Gracias al elenco de Cash. Todos mi cariño, mi amor, la invitación. Gracias por los pases a toda la gente que ha ganado por Cash y que ha venido. Gracias, de verdad. Y que vive el teatro y vengan a vivir el teatro. Gracias, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vengan al teatro! No se pierdan mi sección. No se pierdan mi sección.